En algún lugar, oculto entre las zarzas espinosas, existe un pequeño reino de duendes y hadas. Todos los que viven aquí son muy, muy pequeños. ¡Yo soy Ben Dunde! ¡Y yo la princesa Holly! ¡Venid! ¡Vamos a jugar! ¡Espéranos! El pequeño reino de Ben y Holly. La aventura de hoy comienza en el gran árbol de los duendes. El día de las bellotas. ¡Mira, papá! ¡Se están cayendo todas las hojas de nuestro árbol! ¡Es otoño! Ven, mi época favorita del año. Y te diré que vamos a tener muchas hojas que barrer. ¡Hay que organizar a todo el mundo! ¡Llamando a todos los duendes! ¡Barrida de hojas! ¡Eso está hecho! ¿Quién es Barren Superbien? ¡Pues los duendes! ¿Quién va a ser? ¿Y qué somos? ¡Somos duendes! No importa. ¿Quién es Barren Superbien? ¡Pues los duendes! ¿Quién va a ser? ¿Y qué somos? ¡Somos duendes! Hay tantas hojas que tengo que barrer con tres escobas mágicas. Nana, ¿por qué se caen las hojas de los árboles? No tengo ni idea. Las hojas del otoño son preciosas. Puede que a ti te parezcan bonitas, Violeta, pero para mí son solo más trabajo. Esta es igual que la que lleva Ben en su gorro. Es una hoja de roble. Se habrá caído del árbol de los duendes. No sé por qué los duendes tienen que vivir en un árbol. No sé para qué necesitamos los árboles, ni el otoño. ¿Ya estás refunfuñando, Nana? Deberías estar contenta. ¡Ha llegado el otoño! Sí, majestad. ¿Qué vas a hacer, Nana? Voy a devolver estas hojas. ¡Espéranos, Nana! ¿Quién es Barren Superbien? ¡Pues los duendes! ¿Quién va a ser? ¡Vaya viejo duende sabio! Creo que estas hojas son suyas. ¡Oh, gracias, Nana Ciruela! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Qué colores tan bonitos! ¡Mirad! Las hojas de vuestros gorros también han cambiado de color. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Mmm! ¡Muy interesante! ¿Jugamos a tú la llevas? ¡Vale! ¡Toma! ¡Tú la llevas! ¡Espera! ¡Aún no estaba listo! ¡Tú la llevas! ¡A que no me pillas! ¡Oh, mira! ¡Un pajarito! ¿Dónde? ¡Tú la llevas! ¡Me has engañado! ¡Tú la llevas! ¡La lleva Holly! ¡A que no me pillas! ¡Soy muy rápido! ¡Oh, mira! ¡Una ardilla! ¡No me vas a engañar con eso! ¡No, Ben! ¡Es verdad que hay una ardilla! ¡Oh, una ardilla! ¡Mucho cuidado, benduende! ¿Qué os pasa? ¡No es más que una ardilla! ¡Como si no estuviera la ardilla, princesa Holly! ¡Oh, mirad! ¡Ha cogido una bellota! ¡Al sonar la alarma de bellotas, señor duende! ¡Pero qué pasa! ¡Puede que sea el día de las bellotas! ¿Qué es el día de las bellotas? ¡Ahora no, princesa Holly! ¡Llamando a todos los duendes! ¡Ha empezado el día de las bellotas! ¡Que no cunda el pánico! ¡Todo el mundo fuera del árbol, inmediatamente! ¡Seguro que es una falsa alarma! Sí, esperemos que solo sea un ensayo. ¡Allá va! ¡Señora duende! ¡Señora duende! ¡Hola! ¡Oh! ¡Tranquila, señora duende! ¡Devuélvasela! ¡Salga de ahí, señora duende! ¡Rápido! Por favor, ¿puede decirme alguien qué está pasando? Todos los años hay un día que vienen las ardillas y guardan sus bellotas en el gran árbol de los duendes. Y ese día lo llamamos... ¡El día de las bellotas! ¿Y qué tiene de malo que las ardillas guarden sus bellotas? Sí, tienen que almacenar su comida para el invierno. Y no es más que una bellota. Una bellota no sería ningún problema. Pero hay muchas ardillas y tienen muchas bellotas. Lo siento, no he podido detenerla, viejo duende sabio. No ha sido culpa suya, señora duende. Es imposible detenerlas una vez que han empezado. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hay que esperar. ¿Sabéis? Cuando una ardilla ha metido su bellota en el árbol, viene otra y la imita. A las ardillas se les da muy bien imitar. ¡Feliz día de las bellotas! ¿Cuándo van a llegar las ardillas? ¡Oh, me he perdido el espectáculo! Las ardillas han llenado el gran árbol de los duendes de bellotas, papá. ¡Ah, sí! Unos animales muy listos, esas ardillas. Son una amenaza. Bueno, si uno vive en un roble lleno de ventanitas, es como si pusiera un cartel diciendo, ¡Guardad aquí vuestras bellotas! En fin, si me he perdido a las ardillas, será mejor que me vaya. ¡Adiós! ¡Feliz día de las bellotas! ¡Feliz día de las bellotas! Viejo duende sabio, ¿y por qué no lleváis las bellotas a otro sitio? Las ardillas no permiten que nadie mueva sus bellotas. Observa. ¡Oh! ¿Y qué van a hacer ahora? Pues ahora vamos a sacar todas las bellotas del árbol. Pero ha dicho que no se pueden mover las bellotas. Nosotros no, pero podemos engañar a las ardillas para que sean ellas las que se las lleven. ¿Cómo? Esperad aquí y lo veréis. Es muy ingenioso. ¿De verdad es ingenioso? No, es una tontería. Pero es divertido. ¡Tachán! ¡Ya estoy aquí! ¡Cui! Eh, ¿por qué se ha desfrazado de ardilla el viejo duende sabio? Porque las ardillas imitan a otras ardillas. Bien, si yo me llevo una bellota, todas las demás ardillas me imitarán y vendrán a llevárselas también. Pero las ardillas no necesitan almacenar su comida para el invierno. ¡Ah, sí! Por eso voy a llevarlas al tronco hueco que hay en lo alto de la gran colina. Su disfraz parece muy pesado. Sí, pero está bien equilibrado gracias a la cola. ¿Hacemos la revisión? ¡Adelante! ¿Cola? ¡Lista! ¿Bellota? ¡Lista! ¿Ardilla mirando? ¡Mirando! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Cui! 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 ¡Nos veremos en el tronco hueco, viejo duende sabio! ¡Cui! 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 Bien, ya casi estoy. ¡Oh, no! ¡Se le ha caído la cola! ¡He perdido el control! ¡No puedo parar! ¡Me encanta el otoño! Bueno, siento haberme perdido el Día de las Bellotas. ¡Vaya! ¡Una bellota! ¡Qué hermosura! ¡Majestad! ¡Tirad esa bellota! ¡Una ardilla que habla! ¡Tirad la bellota lejos, majestad! ¡Ah, viejo duende sabio! ¿De dónde ha salido? ¡La bellota, majestad! ¡Es peligroso! ¡Qué tontería! ¿Cómo va a ser peligrosa una bellota? ¡Esta preciosa bellota no es peligrosa! ¡Dos bellotas! ¡Debe de ser mi día de suerte! ¡Ahhh! ¡Esto tenía que haber pasado! Bueno, no exactamente. Pero el castillo es un sitio perfecto para almacenar las bellotas para el invierno. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Feliz Día de las Bellotas, papá! ¡Al final no os lo habéis perdido! ¡Oh! ¿Pero cómo voy a deshacerme de todas estas bellotas? ¡Ehm! Necesitaréis este disfraz de ardilla. ¿Qué? ¿Y cómo funciona? Os ponéis el disfraz y las ardillas os imitan. Entiendo. Muy bien. Pues ponte el disfraz, nana. ¡Vamos, muévete! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Feliz Día de las Bellotas! ¡Cuí! ¡Cuí! ¡Cuí!